Hola Vamos a continuar con Disgaea Y esta semana, como ya digo Terminaremos El postgame Pero bueno, fuera de cámara, a ver Me gustaría mostrar todo lo que tiene el juego Sin embargo hay algunas cosas que muy probablemente No pueda mostrar Como poder Puedo, pero sería un poco complicado de De hacer Primero Nos faltan varias clases desbloqueables Hay personajes que evidentemente No, o sea, hay tres clases Que todavía no hemos podido crear Unas son Los Ángeles Que se ven en la historia Otras son los Los soldados de las fuerzas de defensa terrestre Y otros son los Majin Que son la mejor clase del juego Pero para desbloquearlas Lo que pasa es que Sobre todo los defensores de las fuerzas terrestres Esto va a ser lo más complicado Porque hace falta subir algún personaje A 30 de habilidad Con el Con la pistola Y creo que el que más tenemos Ahora mismo es 13 Y eso es usar mucha pistola Definitivamente 13 Hay una forma Que sería Farmeando Los Armaster Que creo que se pueden tener 1900 Me parece que era el número Era 1900 O 2000 algo Los máximos Armaster Que se pueden Que los Armaster Suben la maestría Con el arma Según atacas Meterte en una partida Con invencibilidad Y spamear contra ataques 1900 era el número Vale Esa sería la forma De desbloquear fuerzas de defensa terrestre Pero básicamente Ya hemos visto a esos personajes Como enemigos También realmente A los Majin Y a los Ángeles Pero Los Ángeles Necesito básicamente Las clases femeninas Subirlas a nivel 100 Los Majin Las clases masculinas A nivel 200 Lo cual eso ya no es muy difícil Porque ahora puedo subir A todo el mundo Enseguida Básicamente A base de meterme En efectivamente Cueva de desafíos 3 Que es Jesucristo Para subir de nivel Por cierto Hablando de subir de nivel La Jarl Lo he subido Bastante de nivel De hecho Ya conseguí una Cosmic Blade De hecho Me dieron otro testamento En el hospital Y lo hice Que me lo dieran raro O sea Que eso es ligeramente Mejor al máximo O sea Que las estadísticas Han mejorado Y eso es bueno Otras cosas Que quería mostrar Ya que estamos Antes de Empezar de verdad Con la parte Del postgame Las habilidades Mágicas He puesto Los enemigos Al mínimo Espero que sí Metámonos En El tutorial Mismo Total Da igual Todo ese nivel Solamente en la cueva Evidentemente Poniendo los enemigos Al máximo De hecho He reiniciado A la Jarl Una vez Y esta Es la Cosmic Blade Que no llegué A mostrar Pero me salió En otro objeto Me salió En otro objeto Creo que En el testamento Cuando subí El testamento A nivel 60 El que me dieron Después del pendiente De Prada Ya digo Me dio un testamento En el hospital Y Y lo hice Que me saliera raro Lo subí No recuerdo Si me lo dieron Ahí O en qué objeto Me lo dieron Pero el caso Es que farmeé Farmeé Statistician Y ya tengo Los 900 Querría mostrarlo Está en alguna parte Ahí 900 Statistician Por eso he subido A más nivel Más rápido Porque ahora tengo 900 De hecho tengo Más de 900 A alguien le puse Otros que me salieron En otro objeto Que tuve que subir Como son aleatorios Los objetos cuando son Raros o legendarios Por cierto Tienen más Posibilidad De que te salgan Statistician Master Y esas cosas Con más nivel Entonces al final Me salieron más Statistician Creo que se los puse A Etna Si mira 78 Extras Porque si Que por cierto No te lo tenía que haber puesto Este arma Porque me han salido Algunas armas De rango 39 Que podría mostrar Luego las mostraré Pero bueno A lo que íbamos Ah también me han dado Un Exodus raro Pero ese ya no lo he subido Exodus es mejor Que el Exodus es mejor Que el Que el testamento Pero Digo va No importa Porque lo más probable Que vayamos a hacer Sea llegar hasta cierto nivel De postgame Cambiar a la otra partida Guardada Que tengo La Cosmic Blade Legendaria Pero no solamente eso Sino cuando me metí En esta Cosmic Blade Que solamente la he subido 10 niveles En esa Cosmic Blade No la tengo aquí Me dieron otra Cosmic Blade O sea La tuve que robar Evidentemente Rara Y esta Si que la he subido 60 niveles Porque merece más la pena Aparte Todos gladiadores Excepto un Armaster Después Pero Muchos gladiadores Y eso es bueno Así que ligeramente Más ataque al máximo Por cierto La Cosmic Blade Tiene una forma Que no debería tener Definitivamente Este arma Porque este diseño Es de a partir de Este diseño Creo que originalmente Salió en Disgaea 5 Aunque luego En la versión de PC De Disgaea 4 Lo han metido también Y es roja Y por lo tanto Corre más Pero estas son armas Que solamente se ha visto Su forma De color verde Porque son armas Que nunca han tenido Distintas rarezas Ya que al ser armas De rango De hecho Esta era un arma De rango 40 Alternativo Digamos Era un arma especial Solamente tiene forma Legendaria O sea Que se han inventado Distintos colores Para ella Para poder hacer Forma normal Rare y legendaria Pero bueno Cosas bizarras Porque sí Pero con esto Ya tengo los chetos Necesarios Para poderme pasar El postgame Seguramente A lo que íbamos También He Cambiado Creo Me parece Que Este palo De magos De rango 38 No me acuerdo El palo infernal Pero lo que sea He desbloqueado Las mejores técnicas De los magos También Subiéndolos de nivel Las técnicas Tera De cada elemento La legendaria Es azul Por algún motivo Aunque técnicamente La legendaria Tendría que ser la verde Que es el color legendario Que debería tener Pero que más No sé a quién He atacado Con cada ataque Pero vamos a ver Las técnicas Tera Que solamente Vamos a ver una vez Y luego Seguiré utilizando Nada más Que para que me deis Braveheart Eso es todo Pero veamos Las son ligeramente Más bonitas Al máximo Está el volumen Muy alto A que sí Ya lo he bajado Me pasé Lo tenía puesto Otro volumen Por el Otro juego Y no las volveremos A ver Nunca más Vale Mira Ataque Normalito Simplemente eso Os he cambiado De elemento Algunos Y os he subido De nivel Para que aprendáis Las habilidades Tera Eso es todo Ahora Las habilidades Tera Eran las mejores Habilidades En Disgaea Original Hour of Darkness Yo pensaba Estaba casi seguro Que en los En los remasteres Estos que hicieron Para PSP Y para Nintendo DS Metieron otra técnica Nueva Sin embargo Parece ser Que es mentira Pero yo creía Que estaban Las técnicas Mejores Todavía Que Tera Pero aparentemente No Porque Ayuelo He subido 500 Putos niveles Y aquí no he aprendido Nada nuevo O sea Que digo yo Que a estas alturas Ya no lo va a aprender Y yo pensaba Que en la DDS Estaban las técnicas Mejores Que Tera Pero parece Que no Debe mezclarlo Con un Disgaea Futuro En los que Si que hay Técnicas Más poderosas Que Tera Por cierto En cada Disgaea Las invocaciones Cambian Son distintas Las formas De las invocaciones O sea Que Ya lo veremos Posiblemente O puede que no Pero bueno A lo que íbamos Ya hemos visto técnicas Vamos a no utilizarlas Nunca más Como ya digo La Jara ha subido de niveles Vamos a hacer el mamarracho Un poco Vamos a intentar Completar Aunque no lo mega prometo El pasillo este Del espejo demoníaco Que lo dejamos a medio Y aún así Estas partidas Son durillas Porque aunque los enemigos No tienen muchísimo nivel Les ponen alguna Característica especial Como que tienen 300 trillones de vida Ah Etna Te podía haber puesto Ya que estoy Dejarme mirar La equipación de la gente Porque como ya digo Conseguí con la tontería Varios objetos Y me parece que tengo No las mejores lanzas Pero si las penúltimas Las rango 39 De algunas clases Y por lo menos Para verlas La Longinus Se va a ver fácil Que arma es Tú no ser La mejor Pistolas No creo que Tuviera la mejor No Palos tampoco La rango 37 Que tenía Se lo he pasado A esta Porque Por qué Y le he puesto Las cosas De magia Lanzas Nada Ya está Visto El arco Sin embargo Estoy casi seguro De que sí Que lo robé Ande andara Aquí está Artemis Además un Artemis Legendario Que siempre es bueno Ver qué color tiene Para distinguir Cuál es el legendario No Es amarillo Y lo subí Algo de nivel Ah Este lo subí Este Esta arma La subí Porque tenía algo Creo que aquí En el Artemis Es fondo Donde me dieron La espada O algo así No sé Subí varias armas Para conseguir Estatistician Sobre todo Y creo que aquí Entonces es cuando Pude robar el otro Arma Puede ser El puño Creo que conseguí Un puño Ahora que lo pienso Un Godhand Legendario Efectivamente Conseguí un Godhand Legendario Pero claro Esto no podéis verlo A simple vista Porque no tienen Forma los puños Lo cual es una lástima Pero toma Pa' ti ¿Por qué no? Y si este es mejor Que el que tenías Pa' ti también Tiene coach Por ahí Pero bueno El arco Es más o menos Interesante de ver Y el Longinus Que el Longinus Es el puñetero tío De los tutoriales De las armas El que está El que está En el pasillo En el palacio ¿Dónde está La del arco? Y este es el Artemis Legendario Que es doradito Normal es Es Plateado Y raro La verdad es que no me acuerdo Creo que es rosa Puede ser Pero bueno El Longinus Es este Está aquí Hola Es Es literalmente Yo Longinus Este a tu servicio Es el arma de rango 39 Me parece que en el original También era ese arma Literalmente La llevabas en la mano Lo cual es divertido Y legendaria es el mismo Pero en dorado Eso es todo Vamos a hacer cosas De verdad Ahora sí Etna Lánzame Tengo sitios a donde ir Y gente que visitar Porras De hecho Espérate No va a ser Absolutamente Nada necesario Pero vamos a ver Cuanto puedo llegar A quitar Pero tirarme los bufos Y esas cosas Antes de los lanzamientos Gente que me tira bufos Salir Mirar Oye Espada Y este tampoco Ya digo Definitivamente No debería tener Esa forma Vamos a coger Para que nos lances Tú No acabo de hacer Lo mismo Lanzar la misma casilla Necesitaba haberlo tirado A otra casilla Da igual Da igual Me da lo mismo Hagamos un Meteor Impact Si lo que me interesa Es destruirlo Del 20% Porto ¿Con cuánto ataque me pongo? 344.000 Perfecto Gente que va a morir Pero no importa Porque esto no es canon El jefe ya está derrotado ¿Me ha llegado a cargar el...? Creo que sí ¿He matado a uno de ellos De uno? Comprobémoslo otra vez Creo que el 20% No hubiera importado En este caso Porque la quitamos Mucho más El arma de rango 39 Ya quita Aparte con los bufos de fuerza Y haber subido Bastante más de nivel Estos son los números Ya que empiezan a ser normales Doscientos y pico mil Por ataque Y esas cosas Mira Os voy a esconder Para que vengan a por mí Porque ya no necesito Más bufos Da igual No había hecho falta Tampoco que nos los hubiéramos Tirado Ahora De todas formas Esta solamente Es el arma Rara Y es solamente El arma de rango 39 Subida a nivel 60 Hay un arma De rango 40 La cual tenemos que entrar En un arma legendaria De este tipo Para desbloquearla Y está mucho más cheta todavía Y eso lo veremos También Pero como ya digo En la otra partida guardada Porque no consigo que me salga Ninguna legendaria Así que Eventualmente voy a cargar La otra partida también Pero bueno Una completada Vamos para allá ¿Hoy no haremos luna roja? Hoy es lunes Podríamos hacer otra luna roja Aunque como ya digo No os voy a usar Pero quién sabe Tal vez sea útil Hacer lunas rojas Pero de todas formas Esta semana se termina Disgaea Uno seguro Porque ya lo que nos queda Ya lo puedo superar Seguro Que son jefes opcionales Y cositas Por cierto Mirad quién ha vuelto El auténtico Overlord Con su nivel 750 Como tenía Originalmente Es el Overlord gigante Antes de dividirse En 10 pequeños Overlords De nivel 75 Lo que pasa es que Sin ser gigante Lo que pasa es que Tiene bonificación Por 6 Teletransportarse Y no lanzar Es una putada Porque no puedo Acercarme más rápido Me gustaría Poder lanzar Para poder Llegar a destruir Esas mierdas Si solo pudiera Moverme Una casilla más Unas zapatillas Ni hubieran servido Aquí Cojonudamente Alternativamente Siempre puedo Destruir El no levantar Pero es que está lejos O sea que hay pocas formas De que pueda llegar yo Para allá Si me vengo Hacia aquí Podría hacer Un Dimension Slash Solamente puedo Matar al Por 3 Que la verdad Es que me vendría bien O Podríamos intentar Le dar una oportunidad ¿Creéis que con el Por 6 Me puede? A lo mejor con el Por 6 Me puede Pero con el Por 6 Más tirarme Buffos Me podrá Podemos hacer el Enfrentamiento Para que sea un poco Más justo Aunque en cuanto Vea que me empieza A poder Empiezo a destruir Mierdas O sea Clarísimo Pero la idea La idea es romper Todas estas Estas cosas Evidentemente El de warpeo A lo mejor no Si no quieres Y el de levantar También es un poco Optativo Pero los 2 Por 6 Si que son importantes Quitárselos del medio Los 2 Por 3 Porque le dan 6 veces más Estadísticas Pero yo también Puedo Chetarme Las estadísticas Aparte de que ya Están chetas Pijo Si solamente Pudiera moverme Un poquito más Empecemos Y luego se va A teletransportar Y a saber Dónde aterrizamos Pero bueno Los magos Van a morir Seguro Gracias a los Teletransportes Media vida O sea O sea que Wey ¿Dónde estamos? Podemos llegar Hacia él Ah Qué lástima Que no le puedo hacer Ningún ataque De estos de cerca O tirarle un meteorito A la cabeza Lo cual siempre Viste también ¿Dónde está Tu dios Ahora? Porque el ataque Que le he hecho No es el más poderoso Ni de coña Este ataque Quita más Y casi Uno menos Y otra vez En cuenca ¿Dónde estás? ¿Dónde? Dios Estoy a tomar por saco No voy a llegar Ni de blast O sea que no merece La pena Ni que me mueva Pero sí puedo Recargar un poco El breakhard Ya vendrá Lanzar No se puede Si hubiera podido Destruir la casilla De no lanzar Pero bueno Ahora sí Ahora sí Que estás Jodido Campeón Y eso es Todos los Chetos Que estamos Ahora mismo Pero bueno No se ha visto Y aún así No es el último Desafío Del espejo Misterioso Esto sin embargo Sí que lo voy a destruir No por nada Clonar Que por cierto Son cuatro Son cuatro casillas De clonación Lo cual quiere decir Que se van a hacer Cuatro clones Ella Resiste bastante Tiene mucha vida Y esas movidas Pero Hay que destruir Esto súper urgente Lo que sí que voy a hacer Es sacar Muchísima broza Para aumentar Las posibilidades De que no Clonen A la Harl O sea Lo primero es lo primero Lo de siempre Todos los bufos Del universo Porque por qué no Puedo permitírmelo Lo segundo Es sacar A un par de personas Más Para hacer hueco De hecho Salir todos Porque así No me clonan A la Harl Puede que me clonen A la Harl Si me clonan A la Harl Tenemos un problema Porque aún así Se van a generar Dos clones No tengo Si tuviera más Personajes Que pudieran destruir Con suficiente Buena equipación Aún podría Destruir Todos Pero se pueden clonar Los tus Personajes Como enemigos Evidentemente Eh Hacerme el Breakhard Por favor Voy a destruir Los dos de atrás Solamente porque Así le ataco Por detrás También a ella Pero a ver Que ocurre Como se clone La Harl Vamos a estar Jodidetes Se puede hacer Pero jodidetes Solo le quito Un cuarto De la vida No he terminado Turno Terminemos turno Se ha duplicado Ella misma Dos veces No lo había visto Esto nunca Usualmente Se duplica Alguno De los míos De todas formas Ya no va a haber Más clones Pero voy a tener Que matarla 27 veces Porque tiene Un trillón De vida Y eso va a ser Un poco fastidio Pero bueno Que más da Magos Podéis llegar Más o menos A darme un poco Más de buffo Aún Si no Pues nada Pero si sí Pues bien Ya que cada turno Se pierde El equivalente A un 20% De la fuerza Todos me pueden Dar break hard Aunque no es necesario Que me lo den todos No mato accidentalmente A alguno de mis compañeros Que eso también está feo Y ya está No recuerdo Si este enemigo Ataca siquiera Imagino que los clones Sí Pero solamente Está para que me clonen A mis aliados Que esa es la Bula guarrada Vale Ya no hay más clones No Sí que ataca Sí Y tiene Tera hielo Podríamos no haberlo visto De la otra manera Me podría haber ahorrado Subir de nivel a la gente Una peculiaridad Que tienen las habilidades Tera Ahora que Lo pienso El mago de fuego Es el único Que puede aprender Tera fuego El mago de hielo Es el único Que puede aprender Tera hielo El de viento Viento Y el mago de estrella Es el único Que puede aprender Tera estrella Los prism Y Y galaxy Solamente pueden aprender Técnicas omegas Por sí mismo O sea Tienes que arriesgarte A no Transmutar La clase A una mejor Si quieres aprender Las mejores Cheto habilidades Menos mal Que me han dejado Un mago vivo Porque así Puedo pegaros A los dos Con ligeramente Más Fuerza Al máximo Vosotros Ya no hace falta Que estéis O sea Podéis quedaros Si queréis Pero No estáis haciendo nada Y a lo mejor Distráis a los enemigos Y que me peguen A mí La verdad Es que me va a importar Bien poquito Y el contraataque Los mata Lo malo Es que al haberse clonado Que tiene más vida Si se hubiera clonado Cualquiera de mis Patéticos aliados Podrían haber muerto Mucho más rápido Pero Ea Ahora Por si alguien Se lo pregunta Aunque ya lo preguntó En la otra ocasión Si se clona A un aliado Le puedes robar Los objetos Y así duplicarlos No se puede No se puede No se puede Robar a los aliados Clonados En este juego En otros Si Con formas especiales Pero digamos Que duplicar objetos Es una cosa Que se puede hacer En futuros Disgaea Y eso siempre es bueno Incluidos Sus inocentes Y ahí es donde Está la broma Pero no adelantemos Cosas Fantástico Otro completado Y con el mínimo De baja Posibles Esto es la forma De jugar normal Aliados muertos ¿Qué más da? Pero aún quedan desafíos Ataque 100% Y daño aliado 40% El ataque 100% No me disgusta Ahora Empiezan a tener más nivel La gente Apocalipsis Sin embargo Ese no es el mejor hacha No sé Será un rango alto Pero no es la mejor hacha Ni la antem penúltima No es La mejor hacha Es He olvidado el nombre De la De la que hay que conseguir Para que te den Pero la tenía por ahí Por lo menos En la otra partida guardada A ver Daño aliado Está aquí Y aquí Vale Fácil Pues lanzar aquí Un meteorito Y adiós Daño aliado Daño aliado Es igual a malo Esta partida Es sencilla No me hace falta Dos lanzar Por si acaso Hagamos dos lanzamientos Sí Va Ni siquiera Con un lanzamiento Llego seguro Siempre que el que lance Sepa lanzar bien Eh Y Lo de siempre ¿El apocalipse Es el rango 40? ¿Este es el rango 40? No me digas Ah Yo pensaba que no salían En estos niveles Rangos 40 Además es legendario Qué lástima Que no vaya a usar hachas Podría robárselo Perfectamente Tengo más nivel Lo que pasa es que Ya no tengo La mano esa Super guay La utilicé Para robar La espada esta Pero Con la har Y una mano De estas Puedo robarle Con 50% Vamos a intentar Robarle Que es lo peor Que puede pasar Eh ¿Dónde Especial? Joder No sé Que estoy mirando Estabas Pensaba que Que la única forma De conseguir las armas De rango 40 Era siempre En un rango 39 Legendario Meterte a robar Pero claro No pensaba que un hacha Fuera de ser distinto Curioso Bueno da igual Tírame Sin embargo Tengo que destruir El daño aliado 40% antes Porque si no Me va a fastidiar Bastante Solo les han puesto 15.000 de vida No va a ser un problema Y este tiene Un millón y pico O sea que no lo voy a matar O sea que robar el arma De rango 39 Es completamente inútil Ya que aquí puedes conseguir La legendaria fácil Bueno Las armas de rango 40 Tienen una peculiaridad Siempre son legendarias Siempre Vale Hola Por favor ¿Podría usted Dejarse robar? Gracias Ha sido fácil Rareza 3 Que curioso En la partida guardada Todas las que tengo Son de rareza 3 A propósito Pues Me estáis sobrando Aparecer el turno Que viene Y ya me vuelvo A dar ataque Uh Terra Star No esperaba Que atacaras con magia Al tener un hache equipada Aunque ya no Lo cual Si va a ser mejor Que me atagues Con magia Para ti Uh Bastante vida Lo cual Apenas ha bajado La barra Porque tengo también Bastante vida Recargarme un poco Los chetos Porfa Usualmente En estas En estos niveles La estrategia Que utilizaría Sería agarrar Al personaje Para que no pueda Hacerme nada Pero no merece Ni la pena ¿Qué más da? Hay 100% Extra de ataque O sea Que esto Lo va a quitar Bastante Aunque tiene Un puñado De vida 600.000 De vida Au Coyeja Pero muerto Está Y creo que este Es el último Entre comillas Nivel del espejo El último Antes de los eventos Especiales Claro Solamente Tiene Solamente vale Para una cosa Hacer los niveles Del postgame Aparte de Para alardear Efectivamente Estos son los dos Últimos niveles Para desbloquear Personajes Que por desgracia En Disgaea 1 Y esto No sé por qué No lo han solucionado Estáis haciendo Un remaster Del juego Por amor De Dios Ponerle voces A la gente En Disgaea 1 Los personajes Extra Digamos que Los fueron Metiendo Después El postgame Del Disgaea 1 Original Esto no lo incluya Esto lo metieron A partir del Disgaea De la PSP Y de la DS Metieron unos cuantos Extras nuevos Uno de ellos Es esto Que por desgracia No tiene voz No es como los demás No es como los otros No parece un demonio No parece que sea un demonio No importa como lo mires El fuerte Los fuertes Siempre ganan Vamos pelirrojo Hagamos esto Divertido Tres ataques Y no No lanzar Joder De verdad Necesito comprarme unos zapatos Me jode Estar a uno de distancia Además creo que ya he pasado Lo del movimiento extra Con unos zapatos Podría llegar a romper Estas mierdas Lo de los ataques extra También me afecta a mi Pero tiene un tropeciento Mil de vida Creo que esa Esto es curioso Le ponen a esta gente Armas de monstruo Cuando No debería Este personaje Debería tener maestría De puños Es un personaje humanoide No es un monstruo Pero algunos de estos personajes Le ponen monstruo Porque sí Lo cual no tiene mucho sentido Y no me mola Pero vea Lo podían haber cambiado Tío Yo que sé Sobre todo porque luego Lo desbloqueas Y es como Joder tío Tú ibas a puños No es de toda la vida Si es que se te ve Nada más que converte No podías ser Más donkey Con el personaje Ni con Noye Con la Con la corbata Y todo Es evidente Que tiene que ir a puños No se puede lanzar No sé por qué Estoy sacando esto Pero la fuerza extra Sí que la voy a coger ¿Por qué no? Vamos Ah sí No tenía que haber sacado Tantos magos Como tenemos Tres ataques extra Incluso las magias Se hacen Cuatro veces Por cada uno Perdón Perdón Vale Vale Tranquilidad No hace falta No abuséis Ahora Algunos ataques Sí que se hacen Cuatro veces Otros no Y no sé Cuáles sí Y cuáles no Me parece que Las habilidades De las armas No se repiten Probemos Puedo llegar Hasta aquí O sea que Si quiero pegarte Necesito hacer Dimensiones A ver si las repetimos El ataque o no Lo malo Lo malo es que He gastado Magia por todas Esas veces Que he hecho Breakhard Tontamente No repito Ese ataque Ahora Tenías que haberme Atacado Porque Creo que Los ataques Innatos Sí que se repiten Y el meteorito Sí que es innato Así que Vamos a ver Cuántos meteoritos Podemos hacer Pero los ataques De armas Por lo visto No se repiten Sí 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 Breakhard 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 Gracias Ok No ¿Por qué Tú sí puedes hacer Múltiples ataques Y yo no? Esto no vale Es favoritismo Ahora Normalmente Cogería al personaje No se puede coger Cogería al personaje Para que no me ataque Pero bueno Vete cargando a los magos Así vemos tus ataques Eso no es atacar Haz un ataque especial Hombre Por Dios Que vaya un sí eso Pues ahora no vas a tener La oportunidad Jódete Breakhard Y ataque Normalito Breakhard 27 millones de veces ¿Por qué yo no puedo hacer Ataques múltiples Con ataques especiales Y él sí? Eh Ahora Eso no es todo Aún queda otro piso Y este es más chungo Y este es más chungo aún ¿Este sitio otra vez? No creo que haya muchos Que sean más fuertes Que el pelirrojo Sí Sí Príncipe Viene algo Una chica Es bastante voluptuosa No es la clase de chica Que te guste Parece un poco enfadada Esa poderosa aura No es una debutante Ordinaria Muy bien Es un oponente Es un oponente digna Yo la Harare Que se arrodille ante mí Lo que pasa es que Bonificación por 3 No levantar Recuperación 20% Además el enemigo Tiene mucha vida Y no es solo ella Sino que Adel También está aquí Y Rosalind También Que es su nombre Vale Necesito Estoy hasta los huevos De no poder levantar A la gente La bonificación de por 3 También es un fastidio Y también Oh Dios Aunque Exodus Es bueno Nemesis Es la mejor arma De monstruos Un momento Solamente por si Bien Lo imaginaba 0% Vale Un segundo Necesito comprobar Una cosa Que interesante 1% Estaba seguro Que sería 0% Ya que Hay algunos personajes A los que no les puedes Robar de ninguna manera Ya que los vas a desbloquear Cuando los mates Y van a venir con esta equipación Pensaba Estaba casi seguro Que no podría robarle A Rosalind Pero se Ve que sí Qué curioso Da igual Ni lo voy a intentar Eh Puedo Después Hombre Van a sobrevivir Podría intentarlo después Ella tiene 2.000 Nivel 2.500 Si hubiera subido más de nivel Con la hard Podría intentar el robo Que sería un 50% Pero Pero ya veremos De todas maneras Puedo intentar Superar este mapa Pero este mapa Sí que va a ser desafiante Necesito romper La recuperación 20% Y el enemigo por 3 Pero están separados El enemigo por 3 Y el no levantar Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? Lo primero Lo de siempre ¿Cuánta vida tiene? 3.000.3 Y 1.3 millones Y estadísticas en general Uh Casi 100.000 De ataque Son Fuertecillos Y más defensa que yo Además por 3 Y eso va a ser un problema La recuperación 20% Me la tengo que cargar Porque ellos al tener Mucha más vida que yo Se recuperan Mucha más vida que yo Así que tú Fuera Etna Sala despistar Hola Pegarme a mí Y luego tengo que ir A romper las otras dos Antes que pegarles a ellos Pero a ver si podemos Ver alguno de sus ataques Sin que sean ataques Genéricos Mamones Y creo que no llego A la posición indicada Para romper las otras dos A la vez No levantar Ahora mismo No me importa Vale Con esto puedo pegarles Eh Sin embargo Luego tengo que romper No levantar Si quiero de verdad Superar esto Fácil Ya que al levantar A los enemigos Puedo hacer que no actúen ellos 145 mil Poco a poco Bien Maravilloso No levantar Y ahora Podemos hacer dos cosas La primera Si cuela Si cuela Cuela Vayamos un 99% ¿No? No veo por qué no podríamos robarle esto El Exodus también es uno de los mejores objetos Pero hay otro mejor Así que no lo voy a ni intentar robar Evidentemente Pero bueno Puedo sacar a dos personas más Sacrificaros por la patria Felicidades Y así No actúan Sin embargo Me gustaría que actúen Para ver sus ataques Vale Vamos a lo que vamos Jo tío Estoy muy lejos Casi Bien ¿Quién quiere sacrificarse? ¿Quién quiere sacrificarse? Un último intento más Luego te hago que levantes a la gente ¿Por qué estoy yendo a por quien no es? Eh Era evidente Vamos a recargar el Braveheart Que es una cosa que tenía que haber hecho antes De hecho no vais a levantarlos Que le den Quiero más Braveheart Iba a hacer que levantarais Pero me da igual Que os peguen Prefiero más Braveheart Como van a ir a por el más débil No me van a pegar con la hard O sea Que me da lo mismo Sin embargo Si esta es la posibilidad Que tuviera que haber subido Algo más de nivel No pasa nada Para eso tengo la otra partida Uf Esto va a costar Si es que lo termino haciendo Eh Mirad Ataques de ellos Solo que no hablan Porque estos personajes Deberían tener voces Este ataque debería tener voz Pero no lo tiene Se han quedado todos mudos A lo mejor hubiera sido más efectivo Levantar a la gente Ya que esto está perdido Pero no pasa nada Como ya digo Otra partida guardada Donde de verdad puedo superar esto Y lo tengo puesto Justo antes de este combate Pero vamos a ver Lo que sí que podemos superar En esta partida Sin tener que usar Tantos chetos Tenéis más ataques Podéis hacer los otros ataques Que molan más Veneno No Veneno y dormir Ok Se acabó Hemos perdido Buen trabajo Felicidades Sin embargo No voy a hacer Ese combate aún Vamos a pasar A Otras cosas Que sí que podemos hacer Cuando tenga influencia Wow tío No tenemos una mierda De influencia Ay dios Se me ha olvidado Una cosa también Vamos a hacer Los exámenes De promoción Que nos faltan Un huevo por hacer Y lo necesito Esta partida Va a ser rápida Luego nos vamos A enfrentar A Rosaline Y a Adel Pero todos Los enemigos Que meten En el postgame Son referencias A otros juegos De la compañía A otros juegos De Nipponichi Y Adel Y Rosaline Son protagonistas De otro juego Y cuando desbloque Lo del inframundo alternativo Y el sello De los huevos Pues también lo veremos Pero bueno Sigamos haciendo promociones Creo que esta es la última Oye tú ven a por mí O de qué vas Pero como ya digo Hoy vamos a hacer Todo el postgame Que podamos Eh mira Ahora puedo hacer El inframundo alternativo No sé si las promociones Hacen que tengas Más influencia Puede que sí Supongo que sí Tendría sentido Pero lo que sea Ya puedo hacer El inframundo alternativo Así que vamos a hacerlo Vais a negarme la votación Y me da exactamente Lo mismo Venir si tenéis cojones Venga venga No os amontonéis Lo único que me puede fastidiar Es si me envenenan O paralizan Pero bueno Sí, sí, sí Voy a saltar todas las animaciones Porque esto No es la primera vez Que Hacemos No es la primera vez Que Utilizamos la democracia Bien Puedo moverme Se han negado Todos Todos Siempre suele haber Alguno que por lo menos Está a tu favor Y ahora vamos a ver El inframundo alternativo Estos son varios niveles Están bien Así que No, sí Sí he curado a la gente Así que va a haber que pensar Un poquitín No mucho Pero un poquitín No es como la cueva de los desafíos Que sí que En el último nivel A lo mejor había un poco de sorpresa De Uh, hay que hacer otras cosas O en el O en el espejo mágico Pero este nivel Es un poco por culero Porque son todo Islotes Los enemigos No tienen gran nivel Pero Hombre Ya es más nivel Que el jefe final Supuestamente del juego Pero el jefe final De los Dikaea Nunca es decir nada Siempre hay gente Con mucho más nivel En cuanto entras Un poquito en el postgame Lo que hace falta Es lanzar Así que vamos a ello Puedo pegar a los tres Si hubiera Conseguido caer aquí Pero no tenía distancia suficiente El problema es que Pueden pegar a Etna Y si pegan a Etna Puede hacer que Necesito luego lanzar A otro personaje aquí Para volver a lanzar A la Harl Y que vaya a otra isla Pero bueno Espero que no le peguen a Etna Porque necesito Que sigas viva Para seguir lanzando Y está atacando a Etna Pero no tiene mucho nivel Nada Perfecto No pasa nada Ah mierda Veneno Eso sí que me fastidia Un poco Plon Sal tú Y haz que Gabriel Vuelva a lanzar A la Harl Que tiene que ir A otra isla Esta isla Es la más apartada Es la más difícil De volver de allí Así que a lo mejor Te lanzo a esta otra isla Y como no te has movido Puedo apartarte un poquito Para que no te peguen Si puede ser El problema aquí Es que me maten A la gente sin querer Porque los necesito Para que me lancen Y si me quedo Sin gente que lanzar Fracaso Porque no puedo llegar A por ellos Vale Muévete para acá La Harl Y empecemos a pensar En lanzar a alguien Hacia esa isla Vale Flon No sé por qué te he puesto A ti a lanzar Que tú lanzas muy poco Tú lanzas más Al revés Perfecto Y luego todo Como ver ahí Hacia la de arriba Pero bueno Es que como que Es la que está más lejos Prefiero hacerla La última Vale En esta isla No hay nada O sea Que podría volver A la isla central ¿Estás al lado? No Qué lástima Uff Casi no calculo esto Bien Menos mal A ver ¿Puedo llegar así? Puedo llegar de sobra Maravilloso Además Matar a los tres Fantástico Esto ha salido a pedir De Milhouse Edna Tú vas a morir No No a ti Vale Ya solamente me queda Visitar la isla final No pasa nada ¿Tú puedes Lanzarme directo? Maravilloso Esto sin lanzamientos Torcios Es un Fastidio De poder lanzar A la gente Este mapa Es mucho más desafiante Si no sabes Lo de poder lanzar Torcido Porque los huecos Son relativamente Grandes entre las islas Salvo que sepas Lanzar torcido En la mayoría De los casos Pero bueno Mapa completado Esto realmente Solamente era Para llegar Hasta el inframundo Alternativo Este Que como ya digo En los disgaeas Hay siempre Una infinidad De inframundos Distintos Aunque en este caso El inframundo Alternativo Es de otro juego Como suele ser El caso A mierda Pensaba que ya era Justo antes de entrar Usualmente justo antes de entrar Hay una puerta En la que hay que matar enemigos Difíciles Pero no Aquí también son enemigos Cansinos Muérete Gracias Venirá por mí No tengo ganas De tener que ir A buscaros Yo Esto En la versión De DS Está De hecho Esto tendría que estar En todas las versiones Esto está en la versión Lo que he hecho antes De la sala De los espejos Solamente Está En la versión De PSP DS Y complete Bueno y PC Esto estaba en la versión Original del juego También Pero es Hay que desbloquearlo En la En la asamblea Es el inframundo Alternativo Podría haber sacado A gente Y hacer una torre Y llegar más rápido A los sitios Pero que más da O comprarme unas zapatillas Macho Me las voy a tener que equipar Total Tengo un objeto Equipado Este de nivel 30 Que tampoco me da Tantas estadísticas Podría prescindir De él Pero es que Tengo muchas Tonterías Puestos en él Todo lo que voy a hacer Ahora Lo único que no está En la versión Original del juego Y en la DDS y PSP Es Bueno la DDS y PSP Sí que está Lo único nuevo Que incluye Que se incluyó En Afternoon of Darkness Que fue la versión De PSP Y de Nintendo DS Es lo de La sala de los espejos Todo el resto Del postgame Ya estaba en el juego Original O sea que Esto estaba en el original Y todo lo que voy a hacer Ahora después También estaba en el original Eso es todo Gracias Que a nivel Más cansino Y porque sí Joder No me acordaba De esta sala Los enemigos Apenas tienen Esto es lo que se supone Que deberías empezar Como ya digo La sala de los espejos Es mucho más difícil Que esto Lo que se supone Que tendríamos Que haber hecho Después de haber hecho La cuba de los desafíos Es esto Que los enemigos Tienen nivel 300 Y pico No sé qué Cosas normales No como la sala De los espejos Que es mucho más chungo Así que ahora Esto se va a volver Aburrido Ya que son enemigos Normalitos Con ataques No muy chungueras Lo único que pasa Que me envenenen Que sería un fastidio Pero bueno Es que hay que hacer El postgame El postgame Es importante Es el auténtico juego Es a ver Cuántas cosas Exageradas Puedes acabar haciendo Para desbloquear A gente cheta Y luego no vas a llegar A utilizar Porque realmente Ya te lo has pasado El juego Pero qué más da Más contraataques Que se termine esto Más rápido Y ya está Sello maléfico Esta es la sala Que yo pensaba Que venía hace media hora Esto es lo que suele ser normal Hay un portal Que es lo que nos lleva Al Al mundo ese alternativo Que estábamos buscando Pero bueno Está vigilado Por 750 y 900 Que a estas alturas Tampoco es gran cosa Ni me voy a bufar Porque eso me hace falta Eh Cuidadín No vayáis para allá abajo Voy a obviar las animaciones En la mayoría de los casos Porque Son cosas que ya hemos visto Muchas veces Es lo normal Ahora Esta es la parte importante Me pregunto Si podré robar No debería Poderle robar Pero aquí es cuando Vienen las referencias Y la historia Y no tener voz Eso lo detesto Del Disgaea 1 En el compli Tenían que haberle puesto voz A los personajes Copón La gran mayoría De estos personajes Que aparecen Como referencia A otros juegos Han aparecido En otros Disgaea Y si que han tenido voz Porque aquí no tienen voz Que es una Es la versión Complete Mamones Ya que estáis poniendo Versión en HD De los sprays De la gente Ponerles voz ¿Una humana? Pero una energía tan intensa No es ninguna humana ordinaria En el 4 Cuando meten a las personas De otro juego No tienen voz Como que no Estoy bastante seguro De que sí Ha Vale No En sus eventos Puede ser Alguno de ellos Pero luego Cuando atacan Si que tienen voz Aquí es que Ni al atacar Ahora No sé si en el 4 En el 4 Te refieres a la versión De Play 3 O la versión Complete De PC Porque la versión Complete No sé si les han puesto Voz o no Deberían Ojalá Quien sabe He oído hablar de ella Una humana Que se Volvió fascinada Con las artes oscuras El complete Estaba en Game Pass Dicen que Deambula Por el inframundo Buscando batalla Así que Dices que es ella Nadie ha luchado Contra ella Y ha vivido Para contarlo Entonces ¿Cómo lo sabes? Bien Seré el primero Entonces Esta es la protagonista De He olvidado El nombre del juego La Puzel Creo Y era una humana Que al final En uno de los finales Alternativos Te podías convertir En Overlord Básicamente Y esta Si que tiene sentido Que utilizar más de monstruo Pero Y tiene una Arcadia Que es el penúltimo Mejor emblema No hace falta No merece la pena Ni que se lo robe Lo que pasa Es que si que me interesa Saber si puedo Tener esa posibilidad Si quiera 0% Aunque tengo yo Más nivel Que ella Y 0% Aunque los ladrones Siempre tengan Como mínimo Un 1% A estos personajes Estas No se los puede robar Porque cuando te los dan Esa es la equipación Que llevan Pero bueno Por cierto Había un truco Cuando te superabas Este nivel Me parece Que si le dabas A saltarte el vídeo Cuando te dan Al personaje El objeto Siempre tiene Rareza 0 El objeto legendario Que tienen Y eso es bueno Porque normalmente Puedes ir a Que todos los objetos Legendarios Sean de rareza 0 Y así te llevas La bonificación Extra De estadísticas Pero bueno Que en este caso Ni lo voy a hacer No importa No merece la pena Pero bueno 1500 2500 2000 Medio millón De vida Se puede hacer Este Como desafío No es muy complicado En el 4 Si que puedes robarle A los jefes Lo que pasa Es que no tienen Objetos especiales Especiales Normalmente Excepto 1 Seguramente Vamos a darnos Prisita Que aún queda Contenido extra Que ver Guay boss Voy a hacer Un meteorín Para acá A todos Maravilloso Media vida Eh ¿A dónde crees Que vas? O sea Acaso Recárgame El Braveheart Pero esto está hecho Aunque hubiera sido Bueno ver sus ataques Pero no tienen voz Y es raro Overlord Prier Se ha unido A tu Party Eso es todo Porque como ya digo Como son personajes De otros juegos No cogieron a los dobladores En el primer Disgaea Y no Y tiene nivel 2000 Y tiene los objetos Que ya he dicho Rareza 6 Uh No pasa nada Aunque sea Arcadia Solo podría pasar A algún otro personaje Podría usarla Aunque sea Para que se vean Sus ataques Pero es que no tienen Voz Tutorial ¿Qué tal? Prier Ah Tiene Omega Hill Furia de Dragón Sin sonido Espera Si Si que ha hecho Si que ha medio hablado Otros ataques De otros personajes No tienen voz Ninguna Pero cero Lo cual es Ridículo Pero este ataque Si Curioso Requiem Eterna Es bueno Porque tiene Ocho ranuras A tu alrededor Si tiene voz Aunque no se si es su voz Este ataque Es de su juego Y Omega Hill Es Omega Hill Tampoco hace falta verlo Pero bueno Vamos a desbloquear Más movidas Que aún nos quedan Unos cuantos jefes Aparte no hemos superado A Etna O sea Adele Y la otra Rosaline Vale El sello misterioso Necesito 5000 De influencia Así que Porfa La influencia Honestamente No sé Cómo hacer Para subirla Supongo que Tendría que haber Estafado Tendría que haber Sobornado A más A más Senadores Y eso a lo mejor Te sube la influencia Porque aquí Enseguida He pasado A elegir La opción Violenta Muy rápidamente En lugar de Sobornar A más gente No me faltará Hacer ningún Otro examen De promoción No tengo rango 11 Que es el máximo Rango No pasa nada Tengo 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 el remedio Voy a guardar Por conservar esta partida Pero Tengo la partida alternativa Que tengo abiertos Todos los Tengo pasados ya Todos los Las peticiones De todas formas El próximo día Y vamos a cargar La partida alternativa Simplemente por el motivo De que tengo El arma legendaria Subida Nivel 98 Para conseguir La mejor arma Del juego Así que Pasemos A esta partida En la que tengo Ligeramente más nivel Y puedo hacer Todo el contenido Del postgame Pero como ya digo Por si acaso La creé Por si pasaba Alguna cosa Como no poder Pasarme la última sala De los espejos Y todo eso Lo que pasa Es que los aliados Van a ser distintos Pero tenemos a Así que eso es bueno Mi inventario Es ligeramente distinto Ya digo La Cosmic Blade Legendaria No No normal O sea no rara Lo demás El Exodus Mira también raro Así que lo subí de nivel Pero bueno Esta es otra partida Que creé antes De todas formas Luego Si hacemos luna roja Vuelvo a la otra partida Para saber Quien está vivo Y quien no está vivo Vamos a Ya que estamos Mostrar La partida Que se abre Es esta Del castillo De la belleza Pero lo que sí Que puedo hacer Es la sala De los desafíos ¡Ey! Hemos vuelto Esta vez Tengo más nivel Así que Estáis Fucked Aún así Esta partida Cuesta Así que Necesito librarme Cuanto antes Del Por tres Uf No tengo No he pasado Lo del movimiento Solo tengo Seis casillas De movimiento Adiós Un momento Que tengo puesto La velocidad de combate Más rápido todavía Porque aquí Claro Lo usé para farmear Fuera de cámara ¿Qué haría el zorro? Podemos darle una paliza Sí Luego meter al Senado Para darles una paliza Aunque bueno Tener seis de movimiento Tener siete de movimiento No va a ser Una grandísima diferencia De hecho Aquí tengo Dos Cosmics Legendarias Porque ¿Por qué no? Vale No puedo lanzar Pero bueno Puedo cargarme La recuperación 20% Y como ya digo Ayuda más a ellos Que a mí Aún así Va a ser complicado Espera Ahora sí Puedo coger A la gente Mirad Esta es la Longinus legendaria Es amarillita Es estrictamente Necesario Que lo escoja En este turno Bah Venga Sí Aunque a lo mejor He pensado Que solamente Me merece La pena Coger a Rozalín Que va a ser Más chunga Tenen mi bus Por tres Fuera Ah mira Bueno El arco legendario Que también lo tenía aquí Tú no tienes La chacheta No Pero esta mola Bastante Vamos a sacar A alguien Oye Una cosa Aquí sí Aquí sí que puedo Intentar robarle El némesis Lo cual Es irrelevante Pero se lo puedo robar A otro enemigo También Este némesis Pero Siempre puedo hacer Que quite menos vida Pero bueno Da igual No voy a robárselo Vamos a probar Una cosa Necesito un aliado Que sea El más débil Posible Porque a lo mejor Si cojo solamente A Rozalín Consigo que tú Me pegues a mí Y así no Malgasto a dos unidades No No les pegues A ellos Están demasiado juntos Atacan demasiado La atención Sin embargo No Ataca a tres Ha atacado a tres Mierda Lástima No llego Podía haber guardado A estas unidades ¿Por qué no las he guardado? Qué tontería Porque aún así No voy tan sobrado De nivel Porque esta partida Es una de las más complicadas Toda tontería Del por tres Y no poder coger He terminado turno ¿Verdad? Por lo tanto No voy a coger a nadie Es que De verdad ¿Qué hago? Au, 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 au Vas a atacar Va a atacar a Rozalín Míralo Para matar a los frutos Vale Hablemos de Meteoritos Esto va a llevar un rato Si hubiera conservado A mis Magos Voy a reintentarla Lo he hecho mal Desde el principio Tenía que haber guardado A los magos Para que el cebo Hubiera funcionado Volvemos luego A esa partida Hagamos el castillo De la belleza Este Y así hacemos otra cosa De entre medias Este nivel Ya es chunguillo Porque los enemigos Tienen 1200 1200 1200 Y 1500 Solamente Para entrar Pero no es nada Que no me pueda sucionar Un meteorito Bien tirado La parte buena Es que no hay que superar Niveles extraños Con requisitos extraños Antes de entrar aquí Simplemente Entra a la puerta Y venga Para adelante Vamos al nivel Que nos importa Que esto también Es referencia A otro juego Pero no me acuerdo Cómo se llama ¿Alguien recuerda Cómo se llama El juego Del que viene Esta hora? ¡Ah! Esta energía ¿Quién está ahí? Muéstrate ¿Una mujer? No bajes la guardia Es fuerte Usar Todo ese maquillaje Para Ocultar sus arrugas Desafiar a la gravedad Con esa Lo que aquí se llamaría Wonderbra ¿Cómo se llaman? ¿Tiene otro nombre? Lo que es un Pusubbra Un Wonderbra De estos No recuerdo Si tiene otro nombre En español Y llevar Un Un traje Tan revelador A su edad No puede ser Es La bruja Más malévola De toda la galaxia Si eso es cierto Entonces esta es Una oportunidad De oro Veamos Quien de nosotros Se merece Llamarse El más malévolo Es la protagonista De otro juego Pero no me acuerdo El nombre del juego Lo he olvidado Joder No lo llegué A jugar Y por cierto Todos los objetos Que lleva Son legendarios Son inrobables También Y son referencia A otros personajes De su propio juego Pero he olvidado El nombre del juego Buscármelo Si podéis Y estos Tienen nivel 1800 Ella 2500 Etcétera Y son objetos Bastante buenos Que te dan Ciertas estadísticas Cada uno De los objetos Es un poco Como el pene De caballo Y esas cosas Pero cuando La derrota Se une aquí Y los objetos Te los dan También Así que eso Viene equipada Con ellos Para librarnos De estos curanderos Vamos a hacerle Un dimension slash Ah es la antagonista No la protagonista De Rhapsody A musical and 20 Pero ya que era la protagonista Va da igual Eh no vayas Joder Bueno hasta luego Eh no llego No pasa nada Otro dimension slash Casi arreglado Fantástico Marjorie se ha ido A tu partida Ahora Le he dado Skip esta vez Dejarme ver Si funciona No Los objetos Tienen distintas rarezas A lo mejor No funciona En el complete Que lástima Bueno da igual La rareza De los objetos Realmente me importa Un poco Pero si os fijáis Aparte Este arma Bastante buena Le sube un poco De todo 3000 de ataque Para empezar Este rango 40 alternativo Se supone Pero estos objetos 1500 de defensa 4500 de vida 1500 a 3 estadísticas Que luego suben Con los niveles Y todos estos objetos Son bastante buenos Sin embargo Hay una armadura Que hace que todos Los objetos Se vuelvan irrelevantes Así que no pasa nada Lo cual me recuerda Que no hemos hecho Que se nos una Voy a volver a hacerlo Ya que en esta partida Lo dejé antes De cada uno De los combates Contra los superjefes Para mostrarlos Por si acaso Así que tampoco He hecho técnicamente A A esta A lo mejor Lo que tienes que hacer Es saltarte el vídeo En el que aparecen A prior No lo sé A ver si su objeto Tiene rank rareza 0 Como no he guardado Siempre puedo repetir Las peleas Ariel Espera No te vayas un momento Quiero ver si tus objetos Tienen rareza 0 A lo mejor El vídeo que hay que saltarse Es el de introducción No el de Después de conseguirlos No No Rareza 6 Entonces eso lo han arreglado Pero se supone que en el original Si te saltabas esos vídeos Los objetos siempre tenían rareza 0 Lo cual era muy bueno Porque si tenías una forma De conseguir objetos Fácilmente Con rareza 0 Era muy fácil Conseguir objetos Con la misma rareza Para que tuvieran bonificación De estadísticas No es así aquí No pasa nada Da igual De todas formas Es una bonificación No muy grande Y de todas formas Si quieres conseguir objetos De rareza 0 Se hace el método Que ya he hecho yo ahora Llegar al piso 99 De un arma Para que el arma Se quede con nivel 98 Para que cuando vuelvas a entrar Repitas el piso 99 Repitas el piso 100 Y en el 100 Robar el objeto legendario Si no es de rareza 0 Lo intentas otra vez Y así Y así Y así Como tienes la partida guardada Como tienes la partida guardada Antes del piso 99 No del 100 Si sales Directamente en el piso 100 El objeto Deja de ser El de rango superior legendario Tienes que Tienes que guardar En el piso 99 Así que eso Pero bueno Vamos a lo que íbamos Repetir la puñetera cueva He curado a la gente ¿No? Esta vez sí Esta es la de verdad De verdad De la buena No puedo lanzar a la gente Me pregunto Si no se da mejor No Tengo que romper el 20% Digo Pegarles a ellos No Pues si está el 20% Se van a cuidar la vida No les quito 20% De un ataque Ahora mismo Ni jarto cuerva Vamos a utilizar la misma estrategia Esta vez tendría que haber pasado Lo de moverme más Que se acerquen ellos a mí Y ahora huir como un valiente Esta vez sí Guardar a estos Para que no me los maten Sobre todo a todos de una Que entonces no aprovechamos Los turnos bien Y Distraerles solamente Con un personaje No puedo levantar Espérate Ahora puedo levantar Para que Ella no actúe Y tú gastes tu turno Pegándole a Etna Y solo gasto a un personaje En lugar de a 8 ¿Lo ves? Mejor así Otro Meteor Impact Por aquí Y hacer exactamente Lo mismo otra vez A lo mejor Los voy a acercar No Por aquí Que no se muevan mucho Para poderles pegar Sin tener que moverme Dos turnos Perfecto Vale Lástima Lástima Habría dos Para levantar En este mismo turno ¿No? Perfecto Vamos a hacerlo Acércate un poco más Por si acaso El rango Con más nivel No haría falta Que tirara tanto Braveheart Pero bueno Siempre es Bueno asegurar Aún así Con el puñado de vida Que tienen No tendría que haber Dejado a nadie Al lado Dimension Slash Por aquí Y esta vez Y esta vez sí Esta vez Les mato seguro No con este ataque Este ataque no les va a hacer Ni cosquillas Aunque bueno A Dell sí Levantar Levantar Y ahora Nuestra estrategia Es Dos personas Hacen Braveheart Con eso llego al máximo Meteor Impact Ahí estás muy mal Y Empezar a sacrificar Magos Ale Un Braveheart Me pone al máximo Nivel de nuevo Más de medio millón De fuerza Está bien A Dell muere Lo cual es maravilloso Y levantar Ya está Ya está Solucionado el enigma Hace el Braveheart Tú Braveheart Nightsever Y ya aunque se quede Uno contra uno Eventualmente Se puede hacer Y por eso Hay que sacrificar aliados Sacrificar aliados Es bueno Perdón Levantar Y ahora Coja o no Coja o no Coja Seguramente Rosalín Va a ir a por Va a ir a por ti Así que Haces el Braveheart Te utilizo como cebo Y no hace falta Que levantes Así tengo más Braveheart Lo cual es más mejor Lo ves Todo ha salido a pedir De Milhouse Y ahora te ataco Por la espaldilla Si no lo hago Todo esto así Perfecto El combate se pierde Oye Ah No me pegues Por la espalda Jo que pica más No espera Mentira Me da igual Antes si me has quitado Vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Ok ¿Qué más da? O sea Mejor para mí Pero bueno Ese ataque me tenía Que haber quitado vida Pégame Un momento Ah vale Bien Ok No, nada Vale Perfecto No me hagas Lo de 20% Menos de estadística Aunque el nivel La verdad es que me da igual Tengo el nivel Que me hace falta Pero Muere ¿Qué más da igual No has hecho Príncipe Maldición Lo he pasado peor De lo que pensaba Por eso es por lo que odio A las chicas Como ella No sentí ese aura Cuando vinimos aquí La última vez Me pregunto por qué ¿Quién sabe? Tal vez se cabreó Porque derrotaste A su pelirrojo No crees eso De verdad ¿Verdad? Ah ¿Te has dado cuenta? No No me importa Por qué Haya venido aquí Lo que importa Es que he ganado Ah Venga Tienes que aprender A utilizar tu imaginación Como que tal vez Sean los siguientes Protagonistas Idiota El siguiente protagonista Obviamente Seré yo Otra vez Lo cual Ambas cosas Son técnicamente ciertas Nunca se sabe Cualquier cosa Puede ocurrir En el inframundo Porque Adel Y Rosalín Veníais equipados Sí Lo imaginaba Sí Su némesis de rareza cero Curioso Adel y Rosalín Son los protagonistas Del Disgaea 2 Sin embargo Luego en el futuro Sacaron otro Disgaea Que se supone Que va antes Que el 2 Pero que se llama Disgaea D2 Que sería Dimension 2 En el que el protagonista Vuelve a ser La Harlo O sea Que ambas cosas Son ciertas Pero realmente Lo sacaron Después que el 4 Pero en la historia Iría entre el 1 Y el 2 Se supone O puede ser Técnicamente Después del 2 Realmente no lo dejan Del todo claro Son intercambiables Un poco Pero continúan Un poco Con la historia De La Harlo Aunque es un poco Menos interesante Pero EA Que el Disgaea 1 Vamos A lo que vamos Quedan dos cosas Realmente por hacer En el postgame Y voy a seguir En esta partida guardada Porque estamos más chetos Y más chetos Es más mejor Ahora que hemos Completado todo El postgame Mentira Vale Me piden hacer La otra cosa Hay una cosa Que no hemos visto No he podido mostrar Ya que he tenido Que subir a los enemigos De nivel Y todo eso Muchas veces El requisito Para desbloquear El siguiente Y último nivel Cheto Aunque bueno Antes voy a mostrar Los ataques de Adele Y todo eso Y... ¿Cómo se llame? Rosalín Como ya digo Adele debería ir A puños Este ataque Lo hemos visto ya El Soaring Blaze Vamos a ver O sea El Soaring Fire Vamos a ver Vulcan Blaze Que está chulo Pero estos ataques Creo que sí que no tienen voz Lo cual es un poco feo Rose Thorns Que ya hemos visto Que es cuando nos dispara mucho Y el... ¿Cómo es? Rose Liberation Pero creo que no tiene Estos movimientos Deberían tener voz Y es una lástima que no No tiene voz ¿Ves? Como algunos ataques No tenían voz Y es muy cutre Me pregunto por qué No les hubiera costado Estos ataques Existen en otros Disgaea Este ataque Es del Disgaea 2 Evidentemente Con voz del personaje Queda mejor Pero EA Claro que también Rosalín debería ser buena Con pistolas Y Adele con puños Pero se lo han pasado Por los cojones Pero EA Les han hecho monstruos Sin sentido Esas cosas Las podían haber cambiado A posterior Y no hubiera pasado nada Hacer que Adele y Rosalín Sean clases humanoides Como la gente normal Si lleva una pistola Ahí vale Que es una pistola especial Que es la suya propia Pero yo quise Es un poco Sin sentido Sobre todo Porque esto Lo metieron ya En la versión de DS Y en la versión de PSP Y es un remaster Que sacaron Después de que Disgaea 2 Ya existiera Entonces Esas voces Ya las tenían Bueno claro Los ataques también Yo que sé Tío Un poco Porque sí Pero falta un personaje Todavía más Por desbloquear Falta un nivel Que se desbloquea Fácilmente Creo que tienes que llegar Al último capítulo De la historia Eso sí Pero el único requisito Es hacer así La Harl Los enemigos Más fuertes No lo voy a hacer Porque ya lo he hecho Y una vez que lo haces La guía dimensional Que por desgracia Ese diálogo No lo vamos a ver Pero solamente es un diálogo Un poco tontuno De Oye Ha aparecido un enemigo Muy Ha aparecido una señal O una O una Un rastro energético O lo que sea En El cementerio estelar De nuevo Tienes que volver aquí Pero si os fijáis Bonus rank 15 15 15 16 65 Ha aparecido un enemigo Nuevo en un mapa Nuevo aquí En un nivel De entre medias De hecho La forma de este mapa Es exactamente el mismo Que cuando te enfrentas A A A A El robot Y a Gordon Lo que pasa es que En lugar de enfrentarte Aquí Al robot Y a Gordon Te enfrentas al mejor Personaje De todos los juegos Estos Que por desgracia No tiene voz Cuando la voz Del personaje Es lo mejor Que tiene Bueno Y su personalidad Y todo Oh Príncipe Príncipe He encontrado Un tomo Increíble Así que Has encontrado Un libro Sucio No lo quiero ¿Estás seguro? Este es un tomo Eh Invaluable Sin parangón ¿Sabes? Porque decir Sin precio La verdad Es que no Le queda muy bien He dicho Que no lo quiero Qué malo Y ya está Lo cual técnicamente Es una referencia También Es solo un rumor Pero en otro inframundo Hay un tomo sagrado Que hace que tus deseos Se convierten en realidad O que sí Que cumple cualquier deseo Parece que puede ser este ¿Quieres probarlo Príncipe? Solo me estás usando Como experimento ¿Verdad? Sí ¿Hay algún problema? Muéstrame más respeto Además Tenemos a los primis Para esta clase de cosas Venga príncipe Solo estaba de broma Pero si no lo vas a usar Entonces Lo intentaré Déjame ver Lo intentaré yo Ahí está Es adorable ¿Por qué no tienes tu voz? ¿Qué? ¿Qué es este increíble poder? Este es el protagonista De Makai Kingdom Como digo más Aunque ya digo El único requisito Es lo de Poner a los enemigos En el máximo nivel Luego puedes bajar El nivel de nuevo Porque si pones A los enemigos Al máximo nivel Te aparece con nivel 9999 Y no es plan ¿Pero qué es este increíble poder? Oh, creo que le he cabreado Ah, un libro Se atreve a desafiarme Ah, qué entretenido Veamos Qué tal te parece Arder en los fuegos Del infierno Lo que pasa es que Este nivel está chungo De cojones Daño aliado 80% Enemigos de nivel 2000 Enemigos de nivel 2000 Los daños aliados Están aquí Pero son verdes En azul Si rompo los verdes Todo tiene el estado verde El estado verde Es bonificación triple A los enemigos Y aquí también Hay enemigos de nivel 2000 2000 2000 Lo de siempre Y arriba Esta Z Con su nivel 3200 Además objetos Bastante buenos Que también podría robarle Pero no porque Los va a tener Cuando lo consiga Este combate También Creo que solamente Apareció en DS y PSP O ya estaba En el Disgaea original Pero no lo desbloqueabas Aquí Y en el de PSP y DS Si que lo desbloqueas Cuando lo consigues Lo que pasa es que Z Bueno Tiene una mecánica Especial Solamente tiene Uno de movimiento De hecho Debería tener Cero técnicamente En el juego original No se podía mover Tenías que atacar Invocando aliados Pero bueno Y por eso Tiene aliados Tan chetos Vale La mecánica es Que hay teletransportes De vez en cuando Hay algunas casillas Con teletransportes Y no poder Alzar Z Está en un teletransporte Z Va a ir teletransportándose Y apareciendo por aquí Y liando la parda A donde vaya O puedo yo Montarme en el teletransporte Y esperar Teletransportarme aquí Para poder atacar A la otra mitad del mapa Aunque Z Se va a ir teletransportando Por ahí La idea Va a ser Romper Esto de aquí Para que no haya daño El 80% Porque si no estoy muerto Automáticamente Segundo Los modificadores De los teletransportes Están aquí Teletransporte Y no levantar No levantar Voy a necesitar quitarlo Para poder levantarle Aparte Es verde también La parte mala Es esta Casilla Estas casillas De no entrar Cuyos modificadores Están aquí Pero Si rompo Esto Para que todo esto Se vuelva verde Aparte Romper todos los 80% De daño Y esto De aquí atrás Convierto Todas las casillas En verde Excepto el no pasar Lo cual significa Z ya no se teletransporta Va a estar aquí Atascado Sin poder moverse Lo cual significa Cuando esto se convierta Todo en verde Los enemigos Van a tener El por 3 ¿Hay alguna forma De hacer el desencadenador Para poder librarme De ello también? Bien La única El único problema Es que no voy a poder Pasar por aquí Pero no pasa nada Porque siempre puedo Lanzar a alguien Desde aquí Y ya está Ya que aquí No hay modificador En el agua No hay modificador De no pasar No como el otro mapa Que no podía lanzar A la gente Por encima del agua Aquí sí que puedo Esa es la forma De librarme A ver Una pregunta Tonta Si convierto Todo esto En verde Todos van a tener El por 3 No puedo Librarme De ello ¿Verdad? Eso va a ser Un problema Aún así Voy a intentarlo No recuerdo Cómo resolví El puzzle La verdad Pero intentemos Intentemos Lo normal ¿Sabes qué Me acabo De acordar? En esta partida Guardada Creo que nunca Cogí las manos Legendarias Puedo ir a por ellas Para robar Pero bueno ¿Cuántos? 600.000 De ataque Espero que sea suficiente A lo mejor Aún tengo que subir Un poco más Este nivel Es jodido Podría irme Al telet Da igual Espero No No hay ninguna forma De que pueda desatar El por 3 Es inevitable Veamos a ver Qué ocurre Voy a lanzar Tengo que lanzarme A la otra mitad Del mapa En cuanto pueda Para Para romper El por 3 Porque si no Estoy jodido El por 3 Es mucha tela La parte buena Es que el 80% De perder vida Ya no está La parte mala Es que mis aliados Tampoco están Bien Ellos no me quitan Nada Ni con el por 3 Aparentemente Perfecto Sigo estando Muy cheto Gracias a Dios Pero no ha sobrevivido Ningún mago Que me hubiera venido bien Siempre podría crear Más magos Con Braveheart Y eso Pero Vale Los enemigos Tenían por 3 Durante los contraataques Y aún así Los maté Así que a lo mejor Puedo matarlos Sin que me haga falta Quitar el por 3 Maldita zona obstruida Bien Menos mal Vale Entonces Me libro de esta mitad Y ya está El por 3 Que le den Era mucho peor El 80% El problema Es que ya no tengo A los magos Para que me buffen Eso hubiera venido bien Cuando me tenía que enfrentar A Z Pero siempre podré cogerle Supongo Para que no me ataque Vale ¿Con cuántos aliados Puedo contar? Dos Maravilloso Podría haber movido A la hard Tonto de mí Hasta aquí Oye ¿Puedo atacaros? No Qué lástima No tengo prisa Lo importante Es poderme mover En cuanto llegue Hacia la otra orilla Vale ¿Dónde está Lo que quiero destruir? Aquí Con esto lo rompo Un momento No aparece en la lista De objetivos Está demasiado alto ¡Qué lástima! ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Como Z no va a llegar A moverse Hacia mí Tampoco pasa nada La parte buena Es que moverse No se le da bien Un momento No vayas a por el ladrón Que lo necesito Para lanzar al otro Por coger a Z Me cago Si antes No me habíais atacado Ahí en esa orilla Da igual Quería haberlo utilizado Para lanzar a alguien A través Siempre puedo romper La barrera Y que tú Luego Puedas Lanzar a la gente El por 3 Ya lo romperé Cuando toque Ir a por Z Z con el por 3 No voy a ir Total No me hace falta Para matar a estos Gracias a Dios No se pueden utilizar Las habilidades De Geomancer De cambiar las cosas Porque es la primera vez Que hacemos el mapa Como siempre Mira Tú ya te mataré De un contraataque Voy a romper esto Para poder pasar Con libertad de movimientos Tengo miedo De que Z pueda llegar A atacarme Si se mueve Pero Rompamos el por 3 Y que sea lo que Dios quiera Me lo imaginaba Esto le hace falta El sonido ¿Dónde está el sonido? Este ataque No puede no tener sonido ¿No me ha quitado nada? ¿Con un Z-Bin? No esperaba eso 88.000 de ataque Tiene menos de lo que pensaba Ah, qué afortunado A lo mejor no me hace falta Agarrarlo Vamos a ver Pero esto va a llevar Un rato Tiene vida Vamos a estar aquí Hasta mañana ¿Puedes hacerme ataque normal Para que te pueda hacer Contraataque? Menos mal Que con este personaje Tengo una armadura De nivel 98 También Que me da Bastante resistencia No me puedo creer Que no me quite nada Con Z-Bin Vale No, espera Necesito Un momento Voy a poner el combate En pausa Un segundo Necesito comprobar Una cosa Tiene que haber Alguna forma De que pueda yo Añadir el sonido Manualmente Voy a buscar El sonido El Z-Bin Esto es importante Creerme Vale Lo tengo Creo Va a quedar muy cutre Pero más cutre Es que los ataques No tengan Absolutamente Ningún sonido Claro que tengo Dependo de que Él me haga Me haga Z-Bin O no Aunque también Tiene otro ataque Ay Dios Le da He llegado tarde Perdón No lo voy a poder poner Da igual No me quita nada Perder turnos Es tontería Quería haber hecho yo Ataque Pero no hice ataque Si todo sale Como debería salir Tengo puesto el sonido ¿Verdad? Del ordenador Espero que sí Al no estarlo Capturando No sé si se reproducirá Espero que sí Es lo peor Que puede pasar Haz Z-Bin Porfa Vale lo he reproducido demasiado tarde Tengo que ajustarlo Probemos otra vez Pensaba que estaba saliendo por dos sitios distintos el sonido No, nada Vale no, siempre lo pongo un poco demasiado tarde Pero no pasa nada Luego lo ajustaré Con la risa y eso De todas formas Ahí lo hace poco exagerado El Z-Bin Pero bueno La coña del personaje es que tiene Tiene la voz así como súper grave Súper dramática en su juego Y luego sin embargo cuando hace ese ataque Se hace Z-Bin Así con la voz súper aguda Sin venir a cuento Pero bueno Lo que sea Continuamos De todas formas Si os fijáis en las estadísticas del personaje En el nombre de la clase Es Badass El juego suyo es Bastante entretenido la historia Me encanta Z es el mejor personaje En su historia Es que El El Mackay Kingdom Es que Es un overlord de la hostia Es el overlord más cabronazo Si utilizamos La nomenclatura de Borderlands Para decir Badass Es el El overlord más cabronazo De toda la galaxia Que el juego salió más o menos Sabes que el Disgaea Utiliza un sistema de combate distinto De hecho la Harley y compañía Aparecen como Como easter egg En ese juego Y de hecho empiezas el juego Con nivel 4000 O 6000 O algo así Lo que pasa es que Hay una predicción De que el tomo este El tomo En el que te transformas Básicamente hay un tomo sagrado Que dice que El inframundo Se va El inframundo de Z Se va a destruir Y va a ser por culpa de Z Entonces dice Ah si Pues quemo el tomo Y al quemar el tomo Pues eso La El destino de su inframundo Está ligado al tomo Al quemarlo Es cuando de verdad Va a destruir el inframundo Sin saberlo Entonces Liga su alma Al tomo sagrado Que cumple los deseos Y entonces comienza el juego así Pierdes todo el nivel Pierdes todos los chetos Que tienes De hecho empiezas el nivel Ya digo Empiezas el juego Podiendo manejar A Z Con su cuerpo de verdad Con nivel 4000 O 6000 O algo así Y luego te conviertes en el tomo No puedes hacer una puta mierda Y tienes que invocar a gente Y todo el rollo Toma eso Aunque luego puedes bloquear Su cuerpo de verdad Y todo eso Más adelante en el juego Al final Evidentemente En el postgame Toma eso Y lo de prenderle fuego al tomo Es referencia al propio juego Porque es lo que hace Prenderle fuego al tomo Y entonces es cuando se lía Lo has Churruscado bastante bien Príncipe No Se lo pongo fácil a nadie Ni siquiera a los libros Y también tiene una risa Cojonuda Y usualmente Ya digo en el Esto me jode bastante ¿Por qué esta parte Si tiene voz Y Z no tiene voz ¿Tú eres tonto O qué te pasa La que le dice Lo del tomo sagrado Es esta voz Que es Pram Que es otro personaje Del juego Casi se me olvidó Llevarte a casa Eso ha estado cerca Z De todas formas Deberías avergonzarte Por perder contra un demonio Como ese Menudo Overlord Cabronazo Badass Has resultado ser Porque Pram Que no aparece en el juego Tiene voz Y Z no tiene voz Para poder hacer Su Z-Beam Me encanta Cuando te enfadas Así Por eso me gustas Eres el mejor juguete Del mundo Y ahora tenemos A Z Con Nemesis Y Arcadia U Cero Pero ya digo La Arcadia No me va a valer Para mucho Y Z es el mejor Personaje En general No solo Del juego este Y viene con nivel 3200 La única parte Mala Es que viene Sin sonido ¿Por qué no tienes Sonido Z? Que es la mejor Parte Y ya digo Movimiento Limitado Necesitas objetos De movimiento No hay huevos Para jugar con él Podría haber hecho Badass Overdrive Pero es que no llego Z-Beam Pero sin sonido Y Badass Overdrive Es un ataque Que está basado En un ataque De espada De ese juego Pero en Su lugar Lo hace él Esto era un ataque De espada En su juego Ya que básicamente El Makai Kingdom Era otro Disgaea Pero en lugar De utilizar Los cuadraditos Utilizaba una mecánica En la que Tenías un rango De ataque Básicamente Como jugar Como un juego De tablero En el que Tienes que mover Las fichas No sé cuántos Centímetros Cada unidad Tenía su distancia De movimiento Y la verdad Es que no me llegaba A pasar el Makai Kingdom Nada más que por eso La mecánica Es un poco rara No le llegue A pillar el gusto Tanto Y no debo ser el único Porque no han salido Más Makai Kingdom Sin embargo Si que han salido Más Disgaeas O sea que Pero por suerte Z aparece Como personaje Desbloqueable En prácticamente Todos Los Disgaeas Excepto El 6 Por supuesto Pero no hablamos Del 6 Ahora que hemos Completado Todo el postgame De verdad Nos queda Una cosa ¿Dónde está? ¿No aparecía En el consejo? ¿No? Un momento ¿Me falta algo Por desbloquear? ¿Qué he hecho mal? Me falta una cosa Es que en esta partida No he subido el nivel Al 11 Del Del personaje Sí Las promociones Están hechas Falta una Un Falta un No lo entiendo Voy a mejorar El contraataque Mientras tanto Pero aquí tendría Que haber Una petición Más Y no sé Por qué No sale De todas formas Todavía tenemos Que sacar La mejor arma Del juego Subirla A nivel 100 Que eso Será un live Stream Aposta Para subir El arma A nivel 100 Pero Alguien puede Mirar Que resto Me falta Pero es que Falta todavía Un último desafío El desafío Más complicado Del juego Y se debería Desbloquear Al completar Todos los Jefes Opcionales De después De pasarte El juego Pero no lo veo En la lista Y no sé Por qué Hay algo Que no he hecho En esta partida Guardada Y en la otra Sí Qué extraño Dejarme comprobar Pero no sé Qué fastidio Ya que estoy Subo lo del movimiento Y el contraataque Que me fastidia No tenerlo No será Que tengo que subir A nivel 4000 ¿Verdad? Porque se me ocurre Que podría ser Interesante Vale No pasa nada Lo hago en un momento ¡Ah! Hay una cosa Que se me ha olvidado A lo mejor Por eso no aparece Ya sé Qué es lo que puede pasar En la Perdón Sí que está aquí No hace falta Pasar ninguna petición Creía que había Otra petición Que pasar Aún así Se me ha olvidado Mostrar una cosa ¿Qué pasa Si entramos A la sala De los espejos Después de haber Derrotado A Adele Y a Rosalín La mejor Partida De verdad De verdad Esta vez Sí para subir De nivel Experiencia 100% No 50% Otro 3x3 Y además Los enemigos Empiezan En nivel 350 Pero para ello Tienes que derrotar A Adele Y Rosalín Que la verdad Es que no es Nada Nada fácil Ale Y esta partida Y esta partida Se puede repetir Infinitos millones De trillones De veces Y es mejor Todavía Que la cueva De los desafíos 3 Sobre todo Si suben los niveles Al máximo Pero ahora Voy a guardar En esta partida A ver Porque tengo Unas cuantas Aquí Y vamos terminando Pero es que falta Un desafío Por hacer Y luego Hacemos No sé si Hacer Sí Voy a hacer A Val Y luego Mejoraré El arma Todavía Porque es que Val Tiene una cosa Entretenida En todos 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 Los diggaeas El desafío Extremo El desafío Del final Del juego De verdad Es derrotar A Val Vale Pero hay una puerta Antes 1500 1500 2000 No me insultes Por favor A lo mejor Puedo matar A varios Con este ataque Me han mandado Un longinus Ahora sí De verdad De la buena Más difícil Todavía Que Z Sin embargo El mapa Es más fácil Es solamente Mata Este jefazo Rango 70 Y esto Es el auténtico Final Aunque realmente No termine El juego El desafío En los diggaeas Siempre es Derrotar A Overlord Val ¿Quién demonios Es este tío? ¿Me tienes que estar Tomando el pelo Nivel 4000? ¿Vale? 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 Del terror Val La leyenda Era cierta Y Tiene Nemesis Lo que hemos dicho Que es la mejor Arma de monstruos Y tiene el Super Robo Suite Y esa Es la mejor armadura Aunque técnicamente No es una armadura Cuenta No es No cuenta Con No No tienes que subir Un arco de rango 39 Para robarla De rango 40 De hecho El color Es incluso Más raro Que el legendario Así que Lo que vamos a tener Que hacer Es Robar Carteras Y para ello Voy a tener que subir Más de nivel 40 No Más de nivel 4000 Claro Porque si no No voy a poder Pero el Super Robo Suite Básicamente Te sube todas las estadísticas Y da 3 de movimiento Es cojonudo Así que Volveré Primero Vamos a hacer El montaje A los Rocky Para chetarnos niveles Aunque lo podríamos hacer El próximo día Pero da igual No vamos a tardar mucho Enemigos más fuertes Por favor Por amor de Dios Dejaros de negar Si sabéis que os voy a pegar Una paliza Estáis retrasando Lo inevitable Que ya no tenéis nivel En comparación Que estamos con cosas Más serias Y por eso La versión que sacaron Luego para móviles Es mejor Porque incluye Un Una novedad Que metieron Futuros de SGAEA Que es la tienda De los trucos En la que puedes Subir y bajar El nivel de los enemigos Sin tener que pasar Las puñeteras Peticiones Del consejo Aparte Puedes conseguir Puedes poner Para ganar más experiencia Y cosas así Lo cual es mejor todavía Pero yo que sé Vamos A Nuestro nuevo sitio Para subir de niveles La sala de los espejos En la que los enemigos Tienen nivel 1790 Me parece Maravilloso Solamente Por si acaso Porque creo Que sí que me hace falta Para matarlos De una Lo de siempre Brave hearts Múltiples Y necesito Que me lancen Porque si no No llego Lo malo de esta partida Es que están muy lejos Los enemigos La otra partida Están más cerquita Pero Dan mucho más nivel Donde va a parar Bien Bien Se mueren De una Una vez más Por si acaso Pero debería tener Más de nivel 4000 Posiblemente La heart 3 9 Vaya Para llevarme La contraria Solamente Rapidísimamente 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 Por cierto Todo esto Todo esto Me está dando Dinero a las puertas 4024 Lo voy a hacer Una vez más Por si acaso Voy a mostrar Una cosa Que tampoco Hemos llegado A mostrar Nunca Porque no Quería mostrarlo La tienda De música En la tienda De música Puedes comprar Música Que se utiliza Cuando vas Al mundo De los objetos La canción De fondo Cambia Y estas canciones Son canciones Normales Del juego Tienes que escucharlas Una vez Para que Para que se Desbloqueen Aquí Haberlas escuchado En algún nivel Y efectivamente Está Y efectivamente Está Empieza Un poco lento Pero bueno La de mi camarada Solo me dejan La preview Lo que pasa Es que cuestan Tropecientos Millones De trillones De dinero No puedo Ni comprarlas Pero haciendo Unas cuantas veces En la sala De los espejos Si que podré Y compraré Mi camarada Para ponerlo En el mundo De los objetos Evidentemente Que siempre Ha habido clases Pero no lo había Mostrado Porque costaba Tan extremadamente Caro Pero es que Quería mostrar Que No quería mostrar Al principio Del juego La cantidad De dinero Que te llegas A Tener Porque Como digo El juego Una vez que superas La historia Del juego Es una cosa Y una vez que te pasas La historia Cambia por completo El juego Al que estás jugando Y no quería No era Muy apropiado A lo mejor Mostrar eso Al principio Eh ¿A dónde vas? A lo mejor No me hace falta Tanto Braveheart Pero bueno Mejor que zozobre Que no que zofalte Vámonos 4100 Con esto Deberían dejarme Robarle avales Pero Además Qué tonto soy Oye tú Espera un momento Perdón Perdón No, no, no Es que se me ha olvidado Una cosa Que no tengo sitio Necesito Necesito Muy importante Tener sitio En los objetos Parece que lo estás Haciendo bien Toma manos Tengo el 28 Dame más manos Gracias Con estas dos Dreamhands Seguro que sí Que puedo robar Lo que yo quería robar Por si acaso Guardo por lo de la rareza Y eso Aunque Es irrelevante Tengo otra partida Guardada Con más chetos Aún Pero bueno Perdón Costumbre No tengo que ir aquí Val Tengo que robarte Una cosa Digo decirte una cosa Digo robar Y Con la supermano Del infierno A lo mejor Puedes hacerlo hasta tú Porque las Dreamhands Con su 1500 de velocidad No No puedes Ok Perdón Se me ha olvidado Bajar el nivel De la gente Un momento Ahora vengo Sabía yo Que se me olvidaba algo No gracias 1929 Está feo Aunque técnicamente Ya puedo llegar A 9999 Con el Demon Hall Y eso Se llega fácil Cuesta algo de tiempo Pero se llega Por lo tanto Voy a volver a guardar Por si quiero hacerlo De reiniciar Para conseguir ciertas rarezas Con 9999 No me lo paso Definitivamente no Con este nivel Nivel 4000 Sin embargo Si Perdón Así está mejor Ahora Aún así Creo que va a ser Demasiado pedir ¿No? Si Tú no vas a poder Robarlo Una auténtica lástima Vamos a hacerlo Con gente Que sí que puede Robar cosas La Harl Además de hecho Ni siquiera me va a hacer falta Utilizar la super mega mano Ya que tengo Más nivel Que él Paso de llevarme La contraria Pues que te den Lo malo es que Esta mano Tiene muy poco rango Vale Tenemos que jugar Un rol 50% El Nemesis Me interesa Pero me interesa Más el super robo suite Porque ya tengo Un par de personajes Con unos cuantos Con un Nemesis Nemesis Llegas al piso 40 Otro Nemesis Puedes robar En el piso 100 Quiero decir Claro Otro Nemesis Y conseguirlo De raíz a cero Ya tengo varios Nemesis Con raíz a cero Lo que quiero Es el super robo suite Que esta es literalmente La única forma De conseguir el super robo suite Ok No ha funcionado Ven aquí un momento Otra vez Otra vez Otra vez Seguro que no puedo Utilizar otra mano ¿Para qué he subido De nivel Tío? Las manos Son demasiado malas Depende de la De la puntería Que tenga Las manos El poder robar Un objeto O no Y como estos tienen 1500 Pues robas lo que te salga De los huevos Cuando le sale De los huevos Claro Sigamos sacrificando Gente Para que no me peguen Oye Va a dejar De merecer La pena Si veo Que no lo robo Lo vuelvo a intentar Ahora Ahora La idea es Que lo que quiero Es que este super robo suite Tenga raíz a cero Y no tiene raíz a cero Tiene raíz a siete Igualmente No lo voy a Debería reintentar el nivel Lo voy a reintentar una vez Pero no me voy a molestar En esta partida Guardado A conseguir la raíz a cero Porque me da igual Ya tengo otra partida Con Con el super robo suite Robado Con la raíz a que yo quería Lo que pasa es que En ese caso Era raíz a tres Porque era la raíz En la que tenía yo Mi super arma Pero raíz a cero Generalmente Suele ser lo que estás buscando Para poder robar A todo el mundo fácil Me subo un ladrón A nivel 5.000 Ya Pero es que no Me da pereza subir al ladrón Ya he subido a la Harl Para subir al ladrón Tendría que equiparle Un arma cheta Subir las estadísticas Necesito un arma Que quite 9x9 Con el ladrón Es complicado O sea 3x3 Necesito un ataque De 3x3 Y las pistolas Que es con lo que tengo A los ladrones aquí No lo tengo Así que Me da pereza Aquí subir a los aliados Es un poco complicado En otros juegos Hay métodos Como digo Voy a reintentarlo Pero ya digo Se la robe Con la reza Que se la robe Me la voy a quedar Y ya está Y pasamos a otra cosa Flon Porque ella misma No llega para allá Vamos a matarle Que es a lo que hemos venido Aunque de todas formas Quitarle el objeto Me conviene Ya que es defensa Que pierde Vaya Raed a cero Mira que casualidad Fantástico Le voy a robar el arma También Solo porque sí Vaya Ahora la robas A la primera ¿Qué raza tiene el arma Por curiosidad? 5 Una lástima Pero tampoco Me voy a comer la cabeza Vale Ahora sí Vamos a combatir Solamente dos turnos Maravilloso Perfecto Así puedo hacer Las cosas de hacer Podría haberte Ah, bien Puedes llegar Saquemos magos Y suce daño La rareza Quiere decir Que si tienes varios objetos Con el mismo número De rareza Te dan mejores estadísticas No terminar turno Cuidado No termines turno Que este tiene un puñado De vida La parte buena Es que el mapa No tiene nada Especial Así que puedes Coger a la gente Con total impunidad Eso no siempre Va a ser así Así que aprovechémos Nos ¿Dónde está Blajal? Que no te veo Macho Que es muy grande Felicidades Eres el último sacrificio De todas formas Se va a morir Antes de sacrificar A todo el mundo Gracias a Dios Debería dejar Que haga algún ataque Luego dejo Que haga algún ataque Para que se vean Ya que a Baal No lo puedes manejar Pero no levantes aún Tiene debilidad al viento Pensaba que Baal No tenía debilidades Qué raro Separados un poco Para hacer de cebo Y dejémoslo suelto Para que haga algún ataque Para que se vea Si sobrevive Que espero que sí Uy Y decide hacer ataque Normalito Pues veste a la porra Ese es su ataque normal No puedo ver su lista De ataques No, en otros juegos Sí que puedes ver Los ataques que tienen Va, venga Te dejo vivir Mata a alguno De los otros No hagas solamente Ataque normal Veste a la porra ¿Tenía ataques en este juego? Solo tenía ataque normal Qué curioso Sea como fuere No he usado esa espada Precisamente Le he derrotado Ahora yo soy El señor del terror Bien hecho ¿Quién está ahí? Bien hecho La Harla Has crecido Esa voz El demonio que acabas De derrotar Val El señor del terror Estaba planeando Conquistar todos Los inframundos Que existen Por lo tanto Aquí dejan claro Ya que hay varios Inframundos Bueno Nos hemos tenido que ir A otros inframundos A derrotar A personajes opcionales O sea que Tu padre dio su vida Para detener A Val De cumplir su ambición Que esto lo dicen En el diario De Etna Oye que en realidad No se murió Atragantao Sino que de verdad Se fue a detener Una invasión Desde otro inframundo Y al que iba a detener Fue a Val Mi viejo hizo Es correcto Tu padre consiguió Seguir a Val Pero en el proceso Ex Exhaustible Acabó con todo su poder Ya veo Mi viejo Luchó contra él Aquí Rahar Rahar Has asumido El rol de tu padre Como Overlord Y has cumplido Tu deber Remarcablemente bien Te has ganado El derecho De llamarte Lahar El señor del terror ¿Quién eres? Lahar Conviértete En un gran Overlord Técnicamente Todo esto Se puede hacer Antes De ver el final Así que Por si acaso No te lo dicen Pero vamos Queda claro Y Lahar Ha conseguido El título De tirano Y de verdad Te cambia El título Del personaje Y lo que es Mejor Pero bueno Lahar Estadísticas Ahora es Tirano Y lo mejor 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 De todo Es que puedes Pedir lo que te Petezca En el consejo Que nunca se van a negar Ahora que has hecho Esto Enemigos más fuertes Por favor Ok Y es un grandísimo Alivio No sé si lo de pedir fondos Pero podemos intentarlo Pedir fondos Siempre siempre Deberían negarse Darme dinero Oh wow También funciona No lo había probado Solamente Les hemos sacado 16.000 De dinero Esto no merece La pena Nada en absoluto Pero bueno Y muy bien Eso es todo Nos hemos pasado Todo 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 Ya para qué Aunque dan canciones Que sacar Maldiciones Lo más importante Por cierto Hay muchas canciones Que están sin desbloquear Pero es que Para poder verlas Hay que ver los finales Alternativos del juego Para poder ver Todas estas canciones Que faltan Lo cual es Súper mega costoso Del infierno Pero bueno Falta una cosa Aún todavía De todas maneras Voy a guardar Somos tiranos Ser tiranos Es bueno Pero primero Este super robo Sweet Está bien 3 de movimiento 30 de salto Es cojonudísimo Aparte Es legendario Lo puedes subir 100 veces O sea Que está Hiper mega roto Pero aún Hay más No Item world no Puta costumbre Si vamos al castillo De Val otra vez Ey Prinibal Nivel 6000 Y no solamente eso Sino que tiene Una arma Mejor todavía Lo que pasa Es que está Ya al nivel 100 Si le robas Este arma De monstruo De nivel 100 Técnicamente Es peor Que subir Un arma A tu misma De Nemesis Normal Pero el traje De Prini Es exclusivo Es un traje De Prini Lo que pasa Es que no puedes Lanzar a este Prinibal Es una lástima Sería muy entretenido Poder hacer esto Ale Él no explota Lo cual sería Bastante la coña Pero bueno Esto ya lo haremos Otro día Nos queda derrotar A Prinibal De todas formas No es muy difícil Es literalmente Val otra vez Pero con forma de Prin Y un poco más De nivel Lo que pasa es que Tiene objetos exclusivos Que robarle Parte buena Prinibal Se puede repetir Las veces que te apetezca Y puedes robarle La vez que te apetezca O sea que esos objetos No son difíciles De conseguir El próximo día Antes de derrotar A Prinibal Que sería ya El super final Del todo Vamos a meternos En esta Cosmic Blade Al nivel 100 Robar la mejor arma Del juego Que es la Yosis Suna Y meternos A hacer 100 pisos De la Yosis Suna También Y a lo mejor Del Super Robo Suite También Y robar otra Yosis Suna Y otro Super Robo Suite Técnicamente Puede subir Hasta el infinito Así A base de Yosis Suna Y Super Robo Suite Para poder tener 3 Super Robo Suite De la misma rareza Que la Yosis Suna Para darte Todas las ventajas Y aparte Nos falta sacar Un objeto Que efectivamente También vamos a conseguir El próximo día Será Item World A Cholón Meternos en la Yosis Suna Subirle los 100 niveles A la Yosis Suna Equiparnos Esa Yosis Suna Y metérsela por el culo Y darle vueltas A Super Prinibal Y eso ya va a ser El final final Del juego Pero hay que conseguir La Yosis Suna Primero Y segundo Subirla a nivel 100 Así que Será Un ratito Lo sé Todo eso Lo sé No hace falta Que me digáis Las cosas Que ya sé Gracias Y desbloquear Mike Conray También estaría bien Pero bueno Lo dejo Aquí Técnicamente Una pregunta Prinis Hoy es lunes Luna roja O no luna roja Queda alguien Que sea Prini Que quiera dejar De ser Prini Rapidísimamente Es lo último Que ya hacemos hoy Y ya va a ser La última luna roja Sin duda 3, 2, 1 Ya Quien tenga un Prini Y quiera dejar De ser Prini Que lo diga Quien es Prini Todavía Estos Gorris Oseke 93 Definitivamente Es Prini Koromaru También es Prini Pairoser También Es Prini Eh ¿Por qué te puse La primera en mayúsculas Cuando claramente No la tienes en mayúsculas Eso te voy a cambiarlo Decirme rápidamente Quien quiere dejar De ser Prini Voy a aprovechar Gentleman Tampoco O sea También eres Prini Decirme Quien quiere dejar De ser Prini Rápidamente Voy un momento Al servicio Porque se ha alargado esto Y ahora hacemos Las cosas de los Prinis Decirme Quien quiere dejar De ser Prini Y ahora lo hacemos Un segundo Ahora vengo Vale Vamos a ver Lo mismo de antes No Pues darme un minuto Y hacemos Esto Gente que quiera dejar De ser Prini Tenemos a Koromaru Tenemos a ¿Quién más? A Pairoser ¿Cómo se pronuncia Eso exactamente? Nadie lo sabe Eh... ¿Quién más Ha pedido Seke, verdad? Repetirme Por si acaso ¿Quién quiere dejar De ser Prini? La última oportunidad Ya visteis en la historia La luna roja Es una cosa muy rara Solamente ocurre Cada X años A saber Vuestra última oportunidad De dejar de ser Prinis Me falta uno Tengo a Koromaru Tengo a Seke Y tengo a Pairoser Pero juraría Que lo han dicho Cuatro personas Oseke Pairo Gentleman ¿Ves? No lo tenía Y... Proud Pregunta si es Prini O no Creo que no ¿Te tengo por aquí? Nada, no eres Prini Porque no te he llegado a usar No tuviste la oportunidad De morir por la patria Vale Lo tenemos Vamos a reencarnar a alguien ¿Quién será? 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 Y mientras tanto Oseke tiene toda la pinta Oseke 93 ¿Quién será? ¿Qué clase quieres? Y ya va a ser definitivamente el único que se reencarne El resto seréis Prinis para toda la eternidad Fastidiaros Skull ya Pero ¿qué clase de Skull? Oh, qué objetos más de mierda tengo aquí Eh, Galaxy Skull Creo que ya puedo quitar esto Que lo había dejado puesto Rapidísimamente No tengo nada más que chatarra aquí Lo que organiza el inventario importante Toma, equipate muchos chetos Porque te dejo reencarnado ya Qué difícil es buscar gente entre tantos Prinis Aquí estás No me hace falta hacer el examen Te he equipado porque pensaba que tendría que hacer el examen de promoción Para poderte reencarnar Pero claro, eres un Prinis y ya te reencarne Pues hala Qué pérdida de tiempo Toma Y puedes ser normalito Noventa y tres Felicidades, ya no eres un Prinis Toma inteligencia Siéntete listo Y lo que es más importante Quitarle la mayúscula mal puesta ¿Por qué sí que me pone el nombre que tenías antes ahí? ¿Qué sistema más malo de escritura, por favor? ¿A quién se le ocurrió? Fantástico Todo sea por fastidiar Lo dejo Se acabó por hoy Nos vemos mañana Lo más probable Y haremos mucho, mucho, mucho Y ya derrotamos a Super Prinis O Uber Prinival Que realmente no va a ser muy difícil No os voy a mentir Es... El Val de este juego no es tan complicado Ahora mismo Solamente hay que subir mucho de nivel Pero una vez que llegas al nivel de subir nivel Es echarle un rato subiendo nivel Tampoco tiene más fuste Pero bueno Ya nos queda na Un día o dos más de Disgaea Eso es todo Hoy lo hemos alargado bastante Pero es que el postgame es larguillo y tal Y no se ha visto evidentemente Todo el item world que he tenido que hacer fuera de cámara Aunque se verá un poco Mañana Porque va a ser todo item world Item world, derrotar a Val Y eso es todo, eso es todo, eso es todo Amigos prácticamente Y ya está Pues nada Nos vemos Se acabó Hasta mañana Adiós Adiós